En este video tutorial vamos a aprender a crear parámetros en CATIA y a asociarlos a tablas de Excel. Voy a comenzar con una nueva parte. Y antes de comenzar a diseñar voy a ir a opciones, voy a buscar el menú de infraestructura y en infraestructura de parte, en la pestaña de display, voy a activar parámetros y relaciones. Voy a ir clic en OK. Voy a crear una pieza sencilla con tres parámetros. Voy a generar una tubería, una tubería corta. Voy a hacer un radio externo, un radio interno y a partir de ellos voy a hacer un PAT. Puede ser de 100. Bien. Voy a crear los parámetros. Voy a ir a Tools, Fórmula y voy a seleccionar aquí parámetros del usuario y en esta lista voy a buscar, entre todos esos parámetros que puedo crear, el parámetro de distancia, de longitud. Voy a crear tres. Muy bien. Aquí en el árbol de operaciones, cuando expando este menú, voy a encontrar los tres parámetros creados. El primero lo voy a llamar radio interno y le voy a asignar un valor de 50 milímetros. Hay que tener algo presente y es que en CAT ya no puedo parametrizar un diámetro. Simplemente puedo parametrizar radios. Entonces, pues sería el diámetro dividido de dos. Ese sería el radio externo. Y le voy a asignar un valor de 60. Y a la longitud del cilindro lo voy a llamar altura. Y le voy a asignar 120 milímetros. Muy bien. Ahora voy a asociar esos parámetros a las diferentes cotas. Primero voy a asignar la altura. Doy clic derecho en el espacio para asignar el valor. Y pongo editar fórmula. Aquí voy a seleccionar la altura. Doy clic en OK. Y él se actualizó. Veamos que al final del comando aparece este ícono. Quiere decir que hay una fórmula asociada. Y voy a modificar ahora el sketch. Voy a buscar el radio externo y el radio interno. En el radio interno voy a dar clic derecho. Editar fórmula. Y voy a buscar el comando o el parámetro del radio interno. Doy clic en OK. Y lo mismo voy a hacer con este. Voy a editar la fórmula. Y voy a buscar el radio externo. Bien. No me salgo. Voy a encontrar la pieza actualizada. Yo que puedo hacer. Puedo modificar el radio externo desde acá. Y se va a modificar la pieza. Por ejemplo la altura la puedo modificar. Y se va a modificar la pieza. Bien. Ahora si quiero asociar una tabla de Excel. Voy a comenzar. Por el encabezado. Tengo que llamarlo igual que lo llamé en catía. Tiene el mismo orden. Por ejemplo. Quiero una pieza que tenga un radio interno de 40. Radio externo de 50. Y una altura de 100. Puedo hacer otra que tenga un radio interno de 60. Un radio externo de 80. Y una longitud de una altura de 120. Puedo tener otra de radio interno de 100. Un radio externo de 150. Y una longitud de 300. Y por último una de 120 de interno. 160 de externo. Y una altura de 500. Bien. Voy a guardar este archivo. Puede ser en el escritorio. Y lo voy a llamar parámetros. Bien. Ahora voy a ir a catía. Voy a buscar esta barra de herramientas. Que se llama knowledge. Y voy a dar clic en la tabla. Voy a dejar seleccionada esta opción. De crear una tabla de un archivo preexistente. Porque voy a importar el archivo de Excel. Doy clic en ok. Y lo busco. En mi escritorio. Y lo abro. Bien. Él me dice que si quiero hacer asociaciones automáticas. Aquí me dice. Me pregunta esto. Le digo que no. Voy a ir a la pestaña de asociaciones. Y voy a mostrar. Los parámetros creados por el usuario. Voy a asociar radio interno con radio interno. Radio externo con radio externo. Y altura con altura. Doy clic en ok. Y vamos a ver que ya se empezó a actualizar la pieza. Ahora si yo quiero ver la tabla. Expando el menú de relaciones. Doy doble clic. En la tabla 1. Hasta que se cambie el módulo de catia. Bien. Ahora doy doble clic de nuevo. Y encuentro los valores. Aquí sucedió algo. Y es que. En Excel. Trabajé en metros. Y lo traje en milímetros. Entonces voy a modificar los parámetros en la tabla de Excel. Entonces. Sería 40 dividido mil. Me da. 0,04. Y así voy a hacer con todo. 0,05. 0,1. 0,06. 0,08. 0,12. 0,1. 0,50. 0,3. 0,12. 0,16. Y 0,5. Bien. Voy a guardar. Voy a dar clic en ok. Y en nuevo momento la tabla. Selecciono cualquiera. Y me aparece aquí un reporte. Me dice que la tabla fue sincronizada. Voy a clic en close. Y voy a ver que mi pieza ya es del tamaño que yo la requería. De nuevo voy a la tabla. Y encuentro así 40, 50 y 100. 60, 80, 120. Puedo darle a aplicar. Sin necesidad de cerrar la ventana. Puedo previsualizar. Que es. Cuáles son las dimensiones que está tomando mi pieza. De nuevo puedo hacerle. Aquí en apply. O la última. Que sería el cilindro más largo. Bien. Aquí puedo tener las cuatro opciones. Puedo crear cuantas opciones necesite. Para decidir. Digamos en un análisis estructural. Cuál sería la geometría que mejor cumpla con las exigencias de la estructura. Y de esta manera puedo crear parámetros dentro de CATIA asociados a una tabla en Excel. Aprende. No.